Agárrate, no te caigas, porque el mensaje que me están dando nada más empezar es un poco fuerte. ¿De acuerdo? Vale. Aquí me está diciendo que, bueno, que todo está bien, mucha felicidad, pero a mí lo que más me llama la atención de todo lo que hemos visto, el 10 de pentáculos, el 10 de copas, el as de pentáculos, el page de pentáculos, qué bonito, podríamos pintarlo, ¿verdad? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención el ermitaño. Y el ermitaño es una persona que te habla de prudencia. Y tú te preguntarás si todo está tan bonito y más, si estos de éxito, este nuevo camino, esta nueva propuesta que me va a hacer, ¿de qué tengo que tener precaución? ¿Verdad? Fue muy fácil, porque esta persona el único interés que tiene es pagar sus cuentas. Voy a continuar. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Bueno, está bien, ¿verdad? Porque quien no tiene buena intención, quien mal empieza, mal acaba. Y efectivamente, así nos están hablando las cartas. Una persona que viene con intención de pagar sus cuentas y con lo que se encuentra es con una situación totalmente diferente a la que estaba esperando. Y dice, wow, ¿aquí para qué voy a estar pegándome con nadie, no? ¿Para qué voy a estar aquí intentándome defender o intentando proyectar algo que no es? Pues, mejor me voy, total, no estoy sacando nada. Aquí viene una persona con interés de sacarte lo que pueda y cuando llega se da cuenta de que no puede sacar nada. Y con las mismas se va. Es duro, ¿eh? Lo que nos están diciendo. Pero real como la vida misma. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Bueno, desde luego es una aparenta una cosa y es otra totalmente diferente. Dice, con tanto que hay y nada es mío, no me apetece nada. Es decir, tengo que estar haciendo una cara de esto, todo, tal. Mira, es una persona que lo que tiene no lo comparte. Para nada. Una persona que le está aparentando estar bien y estar ahí todo el tiempo teniendo que estar defensiva por si recibe algún garrote, esto es algo tóxico que le tiene encadenado o encadenada. Es decir, no le está gustando para nada esta situación. No sé si estás viviendo con esta persona. O no estás viviendo con esta persona. Pero lo que veo es que, desde luego, sus pensamientos no son nada buenos. Por eso ahí sale el ego, ese asdementábulo, ese superego, con que nada le sale bien. Y ahí está el juicio, ¿no? De decir, bueno, tengo que estar aparentando una cosa, tener que estar aguantando situaciones y esto se está haciendo daño a sí mismo. Se está haciendo daño. Es como alguien que viene con una situación de, venga, no sé si es que esto es una reconciliación que has tenido con esta persona, pero, desde luego, ahí está el juicio de decir todo lo que tengo, sí, mucho. Aquí hay mucho, pero se siente con un vacío importante. Porque quizás sus cuentas no se están pagando como le gustaría que se pagaran, porque lo poco que tiene es como que fuera, es todo suyo. Una persona que le puedo ver incluso con mucha preocupación en el tema financiero, aunque pueda aparentar que tiene de sobra. Lo que siente es un gran vacío. Es decir, esta persona tiene un sentido de inferioridad brutal. Brutal. Y es como estar viendo a una persona en abundancia y feliz y no llegar a alcanzar a alguien que es una persona envidiosa, es alguien que le gustaría estar en tu lugar, ser como tú. Y como hay una doble intención detrás, ¿qué pasa? Que nada le sale bien. Nada le sale bien. Y está como amargado o amargada por dentro, aunque aparentemente parezca otra cosa. No le está saliendo la jugada como esperaba. Voy a decirte las energías. Puede que estés lidiando con vamos a ver algún Géminis. Con algún Géminis de momento. o que en su carta natal tiene mucho de esta energía. Vamos a ver hacia dónde va esto. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Ojo con esto que te voy a decir. Vale, a mí me están diciendo para que te dé un aviso y es el siguiente. Si no te sientes identificada o identificado con esta lectura, no pasa nada. Pero sería muy importante e interesante que te hicieras una reflexión de cómo han sido tus relaciones pasadas. Y si en tus relaciones pasadas has tenido relaciones con personas que han intentado aprovecharse de ti, ojo porque ahí viene alguien para ti con las mismas condiciones. Es decir, vas a seguir repitiendo patrón con las, iba a decir los personajes, con las personas que llegan a tu vida. Ahora, ojo con esto que te voy a decir. La forma en la que te comportes va a ser muy importante para romper los patrones. Por lo tanto, se convierte esto en una gran oportunidad de transformar lo negativo en positivo. Sobre todo y además a tu favor. ¿Sí? Así que presta atención porque te puede venir muy bien. Porque a veces no hacemos caso a lo que aquello luego nos pueda ayudar en nuestro camino y nuestro proceso personal. Y ahora voy a continuar. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Pues hacia la ignorancia. Hacia la ignorancia porque es una persona que no te va a crear ninguna satisfacción. Más bien te va a crear vacío. En la que vas a estar triste porque no vas a entender por qué se comporta de esta forma. Mientras que esta persona, tú estás pensando en el tema del amor. Esta persona está pensando en todas las cosas que no puede hacer porque nada le sale bien. Y ahora me dan otra información. Dice que esto también es para personas en el cual han tenido una conexión con alguien. Han roto la conexión y por una parte unos están tristes y en reposo y por otra parte esa persona no levanta cabeza. Por lo que acabamos de decir. Nada de lo que intenta le sale bien. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, evidentemente es un ladrón de emociones que se le hace todo cuesta arriba. No me extraña. Por tu parte veo que vas a dar un gran salto a entrar en equilibrio y además victoria. O sea, te vas a liberar de esto. ¿De esta persona? O sea, le ha salido totalmente mal su plan. ¿Y cuál era su plan? Que pagarás tus cuentas. ¿Hacia dónde va esta energía? Es que además tiene un ego incontrolable, vamos. Un ego incontrolable. Porque te voy a decir por qué. Porque va a tener la cara aún de reclamarte facturas en el cual tú vas a estar con mucha abundancia, con mucho éxito, pero también vas a estar a la defensiva con esta persona. Porque a santo de qué te viene pidiendo que le ayudes económicamente a pagar sus cuentas. Bueno, perfectamente sabes lo que está bien y lo que está mal. Tu intuición te dice que cuidado con esta persona porque es alguien con muchísimo ego. Así que cuidado, porque además es una persona muy envidiosa. Ya hemos visto que le encantaría ser como tú, estar en la posición que tú. Y cuidado, porque aquí esto se transforma en mucha rabia de que ese ladrón de emociones no ha conseguido su objetivo. Aquí tenemos de energía, tenemos un leo. O que en su carta natal tiene mucho de leo. Vamos a ver qué viene para la persona de tu interés. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona de tu interés? Pues bueno, pues al final se va a dar cuenta de que lo que no quiere son problemas. Va a intentar arreglar la relación contigo, pero veo que porque es que le ha estado doliendo bastante, ¿no? Pues bueno, recapacitará, querrá retomar contigo la relación, pero esta vez es como que tú vas a estar mirando por ti. Y al mismo tiempo alejándote. ¿Por qué te alejas? Porque te lo pintó todo muy bonito. Y en realidad había un lado oscuro. Y a ti ya no te interesa. Te vas. Aunque quiera irte busque para una reconciliación. A mí me está hablando mucho de llamas gemelas. De almas gemelas. Sobre todo de llamas. Porque es una persona que no tuvo, bueno, no tuvo piedad contigo. Y esto, esta energía, aunque tú en un momento dado lo pasaste bastante mal y hundido o hundida, valga la redundancia, supiste salir perfectamente de esa situación. Y por ahí hay un vídeo que lo dice. Cuando tú subes, esta persona baja. Y cuando se da cuenta que no puede ya con su vida, porque todo le sale mal, va y te busca. Y aquí no se está hablando de esto. Pero cuando va y te busca, ya es tarde. Porque tú estás haciendo tu vida. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene? Es que es como decir, toma tu ego, te lo regalo. Esto se queda todo parado. Sabes dominar perfectamente la situación. Esta persona ya contigo ya no tiene nada que hacer. Entonces te voy a decir una cosa. Aquí en la vida de esta persona hay alguien más. Hay alguien más. Y va a tener que replantearse muchas cosas. Porque es que además a esa persona también le ha hecho mucho daño. Entonces es como que también le está dando la espalda. O sea, en este momento le da la espalda a todo el mundo. ¿Qué viene para la persona de tu interés? También le da la espalda. Le viene una vida insatisfatoria total con la persona con la que está. La persona con la que está también totalmente insatisfecha porque es una persona con bastantes complejos, con la autoestima bastante bajita y aquí lo que viene es un cambio brutal, brutal, brutal en el cual va a intentar hablar contigo, cortar con esa persona para progresar contigo, pero es una persona tan cambiante que veo que le vas a estar diciendo, mira por mucho largo tiempo te he estado amando, pero aquí llega un momento en liberarme de ti y de esta energía, además sin miedo, sin miedo, ya no quieres torturarte más, estás mirando por ti y te ha costado mucho recoger, conseguir lo que has conseguido y lo que has conseguido es el amor propio. Y ahí están los enamorados, el emperador dándose un trompazo y con bloqueo, porque al final aquí ha habido una gran competencia y es como el juego de la vida, que tenías que jugar bien la partida y siendo inconsciente de todo ello, se la has ganado, se la has ganado porque a ti te sale todo bien y a esta persona no. Vamos a ver qué energías tenemos. Aries. Tenemos un Aries y un Capricornio. Aries y un Leo. Aries, Capricornio, Leo y Géminis son las energías que nos han salido en esta lectura a día de hoy. Voy a darte algún mensajito por aquí. Bueno, voy a comenzar por los ángeles del amor. ¿Qué mensaje tenemos para ti? ¿Qué mensaje tenemos para ti que nos estás viendo? ¿Qué mensaje tenemos para ti que nos estás viendo? Bueno, pues está claro, ¿no? Aquí dice, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar la energía. Esto era una relación kármica y ya se conocían y aquí, pues, su vida morrosa se ve influenciada por los niños. Así que ese es tu mensaje. Relación kármica y deja que se vaya. Vamos a continuar con este mazo. Vamos a ver qué mensaje tenemos para ti que nos estás viendo. ¿Qué viene para ti? Crecimiento espiritual, aprendizaje, expansión del alma. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de relaciones de almas o de llamas gemelas. Esto era destino. Ahí veo comunicación, mucho dinero, mucha abundancia. Aquí nos habla de un hombre oscuro, de vidas pasadas. El discernimiento, el desapego, la calidad. La libertad. Muy importante. Los obstáculos que hay para llegar a esa unión. Y nos vuelve a hablar de niños. Esa es una relación de vidas pasadas en el cual te lleva a un camino espiritual por destino. Las llamadas son espirituales hacia la abundancia. Los obstáculos que hay que solucionar, que viene por destino, que hay que solventar mediante el espíritu. Y para llegar a la unión, aquí nos habla también de hay que llegar a ser, bueno, a tener la inocencia que tiene un niño. Y ahí hemos visto de inocencia nada y de niño tampoco, porque había una intención brutal, intencional, económico, desde el principio. Aunque no le haya salido bien, no importa. Y si además esta persona sabía cómo se trabajaban las energías de las llamas gemelas, te ha encontrado para forrarse, aunque eso suponiera dejarte destrozado o destrozada, la jugarreta le ha salido mal. ¡Gracias!